Estamos próximamente con las incorporaciones para el 24º curso de aspirante agente. Actualmente estamos en la Escuela Agrícola en Avenida Ingeniero Mario Banchic. Las preinscripciones se darán inicio el próximo lunes 8 de agosto, ahora 10 de la mañana, hasta el día jueves 11, a horas 8. Será sin límite de cupo, en donde el postulante deberá ingresar a la página web www.spps.gov.ar. Luego de las preinscripciones está estipulado para la presentación de documentación en fecha 22 de agosto en la Escuela Agrícola, en donde el postulante deberá presentar toda la documentación que se requiera, en donde será publicado en esta página oficial del Servicio Penitenciario. Primero, debe ser argentino, nativo por opción, debe acreditar antecedentes honorables de buena conducta, tener entre 22 a 28 años de edad al momento de la inscripción, en caso de tatuaje no deben ser visibles, tener el secundario completo, materias aprobadas, sin adorar ninguna materia, no debe ser separado de la Administración Pública por Exoneración, en el tema de la estatura para varones 1,65 m como mínimo y mujeres 1,55 m. Debe presentar el estudio de ergometría, en donde el médico, el cardiólogo, informe en donde se encuentre apto para realizar actividad física de alto riesgo. Y por último, deberá pasar todas las instancias de los exámenes intelectual, físico, psicológico, y por último, el preocupacional. Y para mayor información, tenemos la página oficial, repito nuevamente, www.spps.gov.ar. También se pueden comunicar al teléfono fijo de la Escuela Agrícola, 0387-424-7198.